Y este es el estilo y el sabor Y nos vamos hasta Guerrero con el famoso güero Y los muy famosos del barrio, allá en Nueva York ¡Póngale sabor! En Nueva York, la famosa Mari y su pequeña Ayana Bautista Hoy nada más que cumbión ¡De regreso! ¡Es Rey Pérez, el conquistador de New York! 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 ¡Oye nada más que cumbión! ¡Gracias! 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 Gracias.